Hola jugones, que tal como estamos? Bienvenidos, bienvenidos, durante la celebración de los Game Awards del 2019, del año pasado, donde cada año pues se eligen los mejores juegos. Siempre se dejan ver o caer diferentes noticias, así como publicaciones de futuros juegos, o también, por qué no, en este caso, consolas, como es el caso de la presentación de Xbox Series X. Sin duda alguna, un evento donde muchos lo siguen no por saber cuál será el ganador del año, sino por saber qué cosillas saldrán próximamente. Y entre esas noticias, se presentó el primer juego para Playstation 5, llamado Godfall, donde, a pesar de ser una corta intro, soltaron diferentes informaciones después y características sobre este título. Un título que, a simple vista, parece bastante llamativo, la verdad, pero sobre todo, lo que más me llamó la atención, o lo que más me atrajo, es que lo catalogaban como RPG, en este caso, de acción. Pero, yo tenía mis dudas un poco, hasta qué punto, ¿no? Entonces, es un RPG, después de indagar más sobre él, o mejor dicho, ¿qué es Godfall? Hoy hablaremos, como siempre, gente, de su historia, características, jugabilidad y, por último, pues, una pequeña opinión personal. Así que, vamos al lío, amigos. Primero de todo, Godfall es un juego que ha sido desarrollado por un estudio llamado Counterplay Games, donde nos sitúa en un mundo de fantasía, el cual está dividido, pues, en varios reinos. Estos reinos, o este mundo, están al borde de una crisis, ¿no? De un colapso que asolará este mundo. Y nosotros, como caballeros de una antigua orden, deberemos evitarlo. De momento, no hay muchísima más información sobre la historia, así que, bueno, habrá que ir esperando un poquito a más información. Para ello, en Godfall, deberemos luchar, pues, contra hordas y hordas de enemigos. En un frenético sistema de combate, que, como vemos, hemos podido ver en el tráiler, es en tercera persona, donde el principal añadido, o destacado, es que siempre tendremos que hacer uso de un conjunto de habilidades que iremos, pues, desbloqueando, ¿no? A medida que subamos de niveles, así como hacer uso, pues, de los diferentes equipamientos que vayamos consiguiendo. El principal foco de combate será cuerpo a cuerpo, ¿vale? Pero tendremos la posibilidad, de vez en cuando, de ir desbloqueando hechizos. Aunque estos tendrán tiempos de enfriamiento, ¿no? O cooldowns, como preferáis llamarlo. Dando como resultado que casi siempre el combate se centre en el cuerpo a cuerpo, y el objetivo de este juego son combates cuerpo a cuerpo. Un combate que se dejó ver, pues, un poquito, ¿no? Donde podíamos ver, pues, ¿qué podremos utilizar? Diversos tamaños de espadas y espadones, así como la posibilidad de hacer diferentes tipos de bloqueos. Todo ello con un enfoque, como dijeron, RPG de acción. Aunque, como he ido viendo, gente, el enfoque RPG no será tan amplio como se piensa. Ya que, prácticamente, será la opción de elegir entre varias clases y el sistema de elección de equipo y armas, pues, mejorando de esta manera nuestro personaje. El objetivo principal de Godfall será, entonces, pues, como hemos podido ver en diversas fuentes, el avanzar derrotando a enemigos una y otra vez. Adquiriendo de esta manera equipo mediante un sistema de combate, ¿no? De loteo o de despoje. Donde iremos mejorando nuestros héroes, ¿no? Con los materiales, armas y equipaciones que consigamos. Pudiendo avanzar más y más en la historia, ¿no? A unos modos y unos niveles, pues, mucho más difíciles de una campaña. Este sistema de combate, o este sistema, ¿no? Este género, por así decirlo, lo están llamando looter slasher. Siendo un género que definen como un género nuevo. Aunque puede recordarse a juegos como, a mí, por ejemplo, me han recordado a juegos como Athen o Warframe, ¿por qué no? Personalmente, toda la información me recuerda a esos juegos. Aunque, eso sí, Godfall tiene una personalidad propia. Como aspecto visual está, la verdad es que está bastante guapo. Y se ve muy bien. Que menos, ¿no? Siendo uno de los primeros juegos, pues, que han sido presentados para PlayStation 5 de manera oficial. A pesar de ser un trailer, ¿vale? Este juego ha sido mostrado con el motor gráfico que va a emplear el juego. Es decir, que lo que hemos visto, o eso dicen, es lo que, por así decirlo, sería el gameplay. Lo que veremos durante el juego, mientras estemos jugando. Un juego que he dicho, ¿vale? Que va a ser para PlayStation 5. Pero no solo saldrá para PlayStation 5. Sino que también está confirmado para el sistema de ordenadores a través de la plataforma de Epic Games Store. La verdad es que es un juego que me ha llamado mucho la atención. A pesar de que lo catalogo, en algunos casos, ¿no? Pues como un RPG de acción. Pocos detalles tienen, a mi parecer, ¿no? De RPG. Y por eso, pues, quise aclararlos en este vídeo. Pero a pesar de ello, gente, a pesar de no tener tantos elementos RPGs, ¿no? Como han dicho. Como dije, es un título que estoy, pues, muy interesado. Ya que títulos como Warframe, Anthem y The Man's son, de vez en cuando, una buena opción. Cuando simplemente te apetece, pues, ¿no? Matar y matar mientras mejoras tu personaje. A través de los elementos que consigues con combates extremos y rápidos. Un juego que también, ¿no? Que he olvidado mencionar. Que será y tendrá la opción de multijugador. Podremos pasar nuestra modo campaña a un jugador. Aunque también tendremos la posibilidad de jugar con otras dos personas más. Con otros dos amigos. Siendo un total, por el momento, confirmado de tres personas en una misma partida. Pudiendo avanzar en las diferentes tipos de niveles. Derrotando enemigos y farmeando, pues, equipo. Y nada, gente. Hasta aquí, de momento, toda la información que se conoce de este título. Que se conoce de Godfall. Y habrá que seguir un poco, ¿no? Los pasos de este juego. Para saber un poco más de información sobre él. Dejadme ahí abajo en la caja de comentarios. ¿Qué es lo que opináis de Godfall? Y si os llama mucho la atención, a pesar de, bueno, de que lo cataloguen como un RPG de acción. Pero poco tenga de RPG. Y ya sabéis que un me gusta, gente, ayuda muchísimo a que el canal crezca. Y si no estás suscrito, pues, te invito a que te suscribas. Ya que en este canal, siempre encontrarás noticias, información, guías y consejos de tus RPG favoritos. Un saludo, amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.